Después de dos años regresamos a San Albino, la primera gran mina industrial que inicia operaciones en los últimos 30 años en el país. Somos la primera mina en muchos años que tenemos un recurso nuevo, entonces eso nos costó 12 años de trabajo. Solo la construcción de la planta aquí salieron 32 millones de dólares. San Albino Gold Project se ubica en el Jícaro, Nueva Segovia. En este reportaje conoceremos los procesos de operación y extracción del oro. El proceso es desde recepción de material en el área, ya sea con diferentes leyes, y eso después se ingresa a la trituradora. Para reducir el tamaño tenemos dos trituradoras, una primaria y una secundaria, alcanzando una granulometría de 9 milímetros para alimentar al molino. Posterior al molino tenemos dos procesos, tenemos gravimetría y lixillación, que es para obtención del oro. Posterior a eso va la etapa de desorción y posterior a eso va hacia las colas. Este es el Tajo Arras y este es el Tajo San Albino, el histórico. Nos cuentan que en las profundidades de la tierra aún hay túneles y maquinarias de las antiguas operaciones mineras. De aquí se saca el mejor oro de Nicaragua. De cada tonelada procesada se obtienen 9.5 gramos de oro y otros minerales como la plata. Cumplimos con la meta, nuestra meta anual son 35 mil onzas, las cuales las hemos cumplido. San Albino es la parte histórica de Nicaragua y nosotros ya compramos esa propiedad y la donamos y estamos ya en pláticas con la alcaldía y un tour para hacer un centro histórico. Desde este punto se observan ambos tajos, la planta de procesamiento y la presa de colas, la primera en su tipo en Nicaragua y en la región. Tenemos un sistema de filtración de cola que nos permite tener una presa de cola totalmente sólida. La novedad es que nos permite tener una presa de cola totalmente segura, le damos una compactación a la pulpa o cola que tenemos en la descarga y podemos tener equipos de igual forma maquinaria pesada y podemos caminar sin ningún problema en el área de colas. Si tenemos mayor seguridad... Esta mina tiene un excelente manejo ambiental con procesos bien controlados. La presa de cola con la recirculación del agua tiene una vida útil de más de 5 años y ocupa menos del 5% de la cuota del agua concedida. Y el tema con el medio ambiente es que es muy importante para nosotros, por eso es que también tenemos lo que es la presa de cola, lo que nos permite recircular el agua hasta un 95%. Entonces simplemente lo que hacemos es añadir agua fresca de lo que es el proceso por evaporación, pero de ahí toda el agua se recircula, entonces es mínimo lo que nosotros utilizamos. Se tiene previsto explorar dos tajos más para extender la operación a cielo abierto. Ahorita seguimos en 500, hemos incrementado un poco para hacer otras pruebas, pero el permiso ambiental lo tenemos para mil toneladas, lo cual estamos ya preparándonos para fin de año poder dar ese paso de 500 a mil toneladas. Siempre lo hemos visto como venimos aquí para quedarnos, ya somos parte de la comunidad, trabajamos mano a mano con ellos y los recursos ahorita están, como se dice, a cielo abierto. Los lugares que estamos explorando no hemos encontrado un lugar donde se dice ya no hay mineral, entonces la expectativa de la mina es para bastante tiempo. Esta vez no vimos el oro. El metal precioso procesado se envía a refinerías especializadas en Canadá o Estados Unidos, donde se obtiene oro puro de 24 kilates, y de ahí se distribuye a diferentes partes del mundo, donde se le da distintas utilidades, desde la elaboración de joyas hasta componentes tecnológicos. PYRENECOUS PÍREFOR FACULO PÍREFOR FACULO